No quiero separarme nunca más de ti No quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho, porque me haces falta Porque eres mi vida, mi único amor Porque me haces falta, porque eres mi vida, mi único amor Y mi único amor ¿Dónde están los pedidos? ¿Dónde están mis niños enamorados? Ando buscando un amor ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi miedo? ¿Qué no te puedo encontrar? ¿Qué gustó el agua entre mi sueño?